El Ayuntamiento de Pozo Blanco consigue la autorización de vertidos de la depuradora tras 12 años de espera. La Junta destina a Córdoba más de 13 millones de euros dentro de la iniciativa AIRE. Activado el plan de prevención ante altas temperaturas. Andalucía pide al Ministerio que se concentre en evitar el recorte de la PAC que plantea Europa. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy en martes 23 de junio comenzamos como es habitual desde que comenzó la crisis sanitaria por la COVID-19 actualizando los datos de la pandemia. Los datos acumulados son como siguen. En España se han registrado desde que comenzó la pandemia 246.752 casos confirmados de coronavirus, 108 de ellos en las últimas 24 horas. De ellos 124.925 han precisado hospitalización, 151 en la última semana. Han tenido que ser ingresados en la UCI 11.643, 13 en la última semana. Y han fallecido 28.325, 14 en la última semana. Por lo que respecta Andalucía se han detectado un total de 12.929 casos positivos, de los que han precisado hospitalización, 6.313. Han tenido que ser ingresados en la UCI 777. Han fallecido 1.432 y se han curado 15.154. Ciniéndonos a la provincia de Córdoba, 1.352 positivos, 562 hospitalizados, 76 ingresados en la UCI, han fallecido 115 personas y se han curado 1.618. El Ayuntamiento de Pozo Blanco, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ha conseguido la autorización administrativa para el vertido de aguas residuales depuradas del entorno urbano de la localidad de Pozo Blanco al río Guadarramilla. Una medida, una autorización que estaba sin efecto desde el año 2007. La medida, según ha explicado el alcalde Santiago Cabello, llega tras un intenso trabajo del consistorio pozolmense que impulsó el 20 de febrero de 2018 el expediente con las exigencias que se le reclamaban desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana desde hace más de una década. El regidor pozolmense ha explicado que desde que llegó a la alcaldía uno de los principales objetivos era solucionar esa compleja situación que se había eternizado en el tiempo y por eso contalla con la autorización administrativa es una satisfacción para todos. El alcalde ha explicado que tras recobrar la autorización administrativa de vertidos se seguirá impulsando la puesta a punto de la actual estación depuradora y la implantación de la misma, un proyecto que va a acometer la Junta de Andalucía como administración competente en la materia. Esta ampliación ha llegado con el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, que al fin ha desbloqueado un proyecto esencial para el futuro de Pozo Blanco, ha explicado Cabello. La iniciativa aparece reflejada en los presupuestos generales autonómicos del año 2020 y se inscribe en el plan de choque con cargo al Canon del Agua que ha diseñado el nuevo Gobierno andaluz. La inversión global prevista se sitúa en 5,8 millones de euros y el proceso de licitación ya se está ultimando para que pueda adjudicarse la obra en breve plazo. La futura EDAR tendrá una capacidad de depuración de aguas residuales urbanas que viene a duplicar las actuales instalaciones. Es un proyecto muy necesario, esencial para que Pozo Blanco siga avanzando de forma ordenada y sostenible, que vendrá a resolver uno de los más graves problemas que tenía nuestra localidad cuando llegamos al Gobierno y en el que hemos puesto todos nuestros esfuerzos. La Junta de Andalucía va a destinar a Córdoba casi 13 millones 200 mil euros dentro de la iniciativa para la activación, impulso y recuperación del empleo, la denominada iniciativa AIRE, según ha informado el delegado de Gobierno Antonio Repullo y el delegado de Empleo y Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento y Universidad Ángel Herrador. La medida puesta en marcha en tiempo récord está incluida en el Real Decreto por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes ante la situación generada por el coronavirus. Está destinada a reactivar el empleo y beneficiar a la población desempleada de Andaluza con el objetivo de paliar los efectos ocasionados por la crisis sanitaria. ...hacer un esfuerzo importante en este plan extraordinario destinado al empleo. Un programa de 19 millones de euros de aportación de autofinanciación por parte de la propia Administración andaluza. Un programa de una cuantía de 165 millones, de los cuales 19 millones se aportan autofinanciados por la comunidad autónoma y 146 vienen dados por fondos europeos. Y también destacar, me gustaría destacar que nos hubiese gustado que esta aportación hubiese sido mayor si el Gobierno de España no hubiese vuelto a castigar a nuestra comunidad autónoma con un recorte de 200 o un millón de euros en planes de políticas activas de empleo. El plazo, esto importante, el plazo de presentación de las solicitudes de 15 días hábiles que comienza hoy. Hoy mismo ha comenzado este plazo de presentación de solicitudes. En el caso del SES nos damos un plazo máximo de dos meses para resolver las solicitudes que presenta el Ayuntamiento con el objeto de que en septiembre puedan estar en marcha todos estos proyectos. El pago del Ayuntamiento, otra de las novedades que trae este sistema AIRE y esta diferencia del tradicional sistema de subvenciones, en el cual se paga primero una parte y luego se justifica, y una justificada se paga el restante, ahora se va a anticipar el 100% de la subvención en un primer momento y con ello lo que conseguimos es dar liquidez a los ayuntamientos para evitar que por problemas derivados de la tesorería se pueda cometer este tipo de contrataciones tan importante ahora para la economía de la provincia. La selección de los desempleados se realizará mediante oferta en el SAE, organismo que proporcionará a los ayuntamientos dos personas candidatas por cada puesto de acuerdo a criterios de prelación. En primer lugar, tendrán prioridad los desempleados residentes en el municipio que estén especialmente afectados por la crisis sanitaria. Para determinar en el decreto esta preferencia, se ha establecido que se dé prioridad a aquellos desocupados que sin haber sido contratados desde el 1 de marzo, sí tuvieron contrato con carácter temporal en el periodo establecido entre el 1 de marzo al 30 de junio de 2018 o desde el 1 de marzo al 30 de junio de 2019, las actividades de servicio de alojamiento, servicios de comida y bebida, actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades relacionadas con lo mismo y actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento. También se ha establecido como prioritarias aquellas contrataciones de personas que no sean beneficiarias de ninguna prestación ni subsidio, seguida de beneficiarios de ingresos por renta mínima de inserción social en Andalucía, perceptores de subsidio por el desempleo, renta activa de inserción, renta agraria y, finalmente, personas beneficiarias de prestación contributiva por desempleo, a continuación desempleado residente en el municipio de Referencia, aplicando los mismos criterios de prelación anteriores. Comentaba en una ocasión, ante una avería, un piloto de avión, que la ventaja que tienen las averías en los coches es que te puedes parar, puedes detener el vehículo en el arcén o incluso en un camino y ver qué está pasando, pero que el problema de un avión es que tienes que ver qué avería ahí mientras el avión sigue volando. El problema con la salud es que no hemos terminado todavía con el tema del coronavirus y tenemos que empezar a ocuparnos de las altísimas temperaturas que ya estamos teniendo en Andalucía. Volvemos a hacer referencia a un aviso que nos dio el Área Sanitaria Norte hace tiempo. Si se encuentran mal, contacten con los servicios sanitarios. No vale decir, ay, es que con la que tenemos ya para no molestar más, insistimos, la alerta temprana, el coger las cosas a tiempo, es siempre un paso importante en temas de salud. También con el tema del calor, es decir, si tienen ustedes problemas respiratorios, aunque no tengan fiebre, aunque no tengan tos, aunque no tengan síntomas de coronavirus, aunque sean síntomas relacionados con esas altísimas temperaturas, póngase en contacto con los servicios sanitarios. También pueden tener problemas graves al margen del coronavirus. La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias, ha activado hasta el 15 de septiembre el Plan Andaluz de Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas para la Salud, dirigido especialmente a la población más vulnerable. Personas mayores de 65 años, pacientes crónicos, personas con trastornos mentales graves, menores de 4 años, especialmente si son lactantes, y personas que trabajan o realizan actividades físicas expuestas al sol. En este plan, aprobado el pasado martes, en Consejo de Gobierno también intervienen la Consejería de Presidencia, Administración Pública Interior, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, el Servicio Andaluz de Salud y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. La Delegada Territorial de Salud y Familias María Jesús Botella ha señalado que el objetivo principal del plan es reducir el impacto sobre la salud de la población ante temperaturas de calor extrema propias del periodo de estival. Para ello se establece un sistema de coordinación e intercambio de información entre las administraciones implicadas, central autonómica y local, centrando esfuerzos preventivos en poblaciones con riesgo de morbilidad y mortalidad y estableciendo un seguimiento personalizado con los recursos de asistentes. El pasado año la provincia de Córdoba activó un total de 5 alertas por temperaturas extremas en la provincia, una de nivel 2, naranja, y cuatro de nivel 3, rojo. Además, se identificaron e incluyeron un total de 1.717 personas en situación de riego y se realizaron un total de 540 llamadas de seguimiento. En cuanto a atención hospitalaria, se atendieron un total de 120.691 urgencias en Córdoba y provincia. 17 fueron diagnosticadas como golpe de calor, 75 por otras patologías relacionadas con el calor, como agotamiento, síncope, calambres, etc. En el caso de la atención primaria, los centros atendieron un total de 157.540 urgencias, de las que 24 fueron diagnosticadas como golpe de calor y 9 se debieron a otras patologías relacionadas con el mismo. EPEX, la empresa pública de emergencia sanitaria, registró un total de 1.204 urgencias, de las que una se debió un probable golpe de calor, otras siete a otras patologías relacionadas. Las personas identificadas como población de riego son, en su mayoría, mayores de 65 años, pacientes frágiles que viven solos, cuyo estado de salud está debilitado por padecer alguna patología crónica de alta morbilidad, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, demencia, trastorno mental grave, insuficiencia renal, obesidad excesiva, hipertensión arterial o diabetes mellitus. O que tomen un medicamento que puede influir en la adaptación del organismo al calor, como psicotropos, antidepresivos, hipotensores o diuréticos. También se incluye a personas con trastorno mental grave y niños menores de 4 años, especialmente lactantes. También hay que prestar especial atención a los ámbitos domiciliarios de personas mayores, residencias de ancianos y áreas con alta marginalidad. Para ello se cuenta con los distintos programas puestos en marcha en estos ámbitos por los distintos organismos competentes que participan en el plan. Consejos ante el calor de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Pozolaco. Hidrátate, bebe agua embotellada. Usa ropa ligera, colores claros, mejor de algodón. Come frutas y verduras de temporada. No te expongas al sol en las horas centrales del día. Y si puedes, evita en estas mismas horas el ejercicio físico. Mantente en lugar fresco y ventilado. Amamanta a tu bebé con más frecuencia y mantén a los mayores bien hidratados. Evita la bebida azucarada y alcohólicas y las comidas copiosas. Disfruta del verano con salud. La Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Carmen Crespo ha señalado, tras participar en los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera, que es el momento de trabajar en Europa por la política agraria común, la PAC, y luchar por reducir a cero el recorte del 9% que plantea Bruselas. La titular de Ramos ha trasladado al Ministerio la necesidad de defender una PAC, como la del periodo 2014-2020, o incluso superior en ingresos, precisamente por haberse acreditado el sector primario como una pieza básica en momentos de crisis. Crespo ha abogado por un análisis profundo del reglamento de transición que defina con claridad los instrumentos de crisis. Todos debemos tener las reglas claras. Estamos hablando muy poco de esos mecanismos de mercado que, para el futuro de nuestro sector, son fundamentales y han de ser ágiles y eficaces. En ese sentido, ha recordado que los sectores más gravemente afectados por el cierre del canal ORECA durante la pandemia, como el vino, la planta ornamental y la flor cortada, o la ganadería, deben ser tenidos en cuenta de forma especial. Andalucía, líder mundial en producción de aceite de oliva, afronta con incertidumbre la nueva campaña. Inmerso en una profunda crisis de precio, el olivar tiene un peso estratégico para la economía de miles y miles de familias, razón por la que Crespo ha insistido al ministro en que la extensión al aceite de oliva y a la aceituna de mesa del artículo 167 de la OECM sea aplicable para la campaña que se avecina. Es fundamental para nuestro sector oleíquilo en Andalucía, ha recalcado. La consejera se ha mostrado partidaria de centrar ahora el debate de la PAC a nivel europeo. Cuando se aborde el reparto a nivel nacional, tendremos nuestra posición y Andalucía no será partidaria de la bajada de las regiones productivas, porque supone una tasa plana encubierta. Mientras tanto, considera mucho más productivo que el Gobierno de España trabaje con una diplomacia proactiva contra los aranceles. Es el momento idóneo de quitar veto a nuestra agricultura y eliminar aranceles que están siendo muy lesivos. Decía nuestro poeta, el área Ángel Calero, que un río que de verdad es río solo puede presumir en verano. Bueno, el que no es río, el que es arroyo, pues obviamente en verano desaparece. La reserva hídrica española está al 65,1% de la capacidad total gracias a la magnífica primavera de agua que hemos tenido. Los embalses almacenan actualmente 36.192 hectómetros cúbicos, disminuyendo en la última semana 415 hectómetros cúbicos, el 0,7% de la capacidad total actual de los embalses. En la cuenca del Guadiana estamos al 40,2% y en la del Guadalquivir al 46,3%. Hace unos días un jerezano, Juan Carlos Tocón Salado, se acercó a Pozo Blanco. Lo cierto es que venía invitado por un amigo suyo nuestro, Pepe Moreno, en busca de consejo. Estaba intentando reconstruir una coral que la asociación que él preside, Aproxmen, Asociación Pro Salud Mental, una coral que tenía, que funcionaba dentro de la asociación y que por diversas circunstancias dejó de funcionar. Vívanos a nuestro pueblo, como decimos, invitado por Pepe Moreno, para pedirle consejo a la coral de la peña Marco Redondo, que le habían dicho que funcionaba magníficamente bien. sobre cómo se podía reconstruir su propia coral. Lo cierto es que no ha perdido el tiempo y los días que ha estado en Pozo Blanco han contactado con varios colectivos. Nosotros estuvimos charlando un rato con él. Aproxmen es una idea que parte de una situación anterior, que fue una asociación que tuvimos con personas institucionalizadas en las casas de Faisén y aquello no funcionó. Entonces, no había forma, no había forma de tener apoyo. Entonces, pensando en cómo poder llegar medios y personas a la causa, dijimos, bueno, pues personas interesadas en la salud mental y en la higiene mental. Y por eso sale lo de Aproxmen, Asociación Pro Salud Mental. Evidentemente, se creó la sociedad, está perfectamente registrada y empezamos a funcionar con una coral. Y me preguntaban los psiquiatras, ¿qué diagnóstico tienen los de la coral? Digo, son personas sin diagnosticar. He venido a Pozo Blanco porque me han ofertado la posibilidad de hacer un evento con la coral, pero la coral mía está totalmente destruida. Entonces, algún punto podré tener. Pero entonces venía a buscar apoyo aquí a la Marcos Redondo. Marcos Redondo porque a través de un amigo común que vive aquí en Pozo Blanco, me habló de la coral y ya, en cierta ocasión, estuvimos en contacto con ellos, pero no hubo otra cosa. Entonces me acordé y digo, bueno, pues ellos tienen mucha experiencia. Entonces, yo que soy novato, pues ya me orientarán qué hacer. Entonces es un tema de conocerme en el ambiente musical o darme a conocer desde que existimos, tratar de encontrar voces allí en la zona de Jerez y Cádiz, voces nuevas, y empezar a funcionar. Las sedes están en Jerez de la Frontera y es de ámbito provincial. No obstante, el interés mío y personal es exportarla a cualquier lugar, tanto de España como del mundo. En la web que tenemos ahora mismo en valor, pues en cualquier país del mundo la web se traduce automáticamente. O sea que la respuesta, donde llegue, donde llegue, está traducida. ¿Cualquier persona que esté dispuesta a ayudar? A ayudar o a estar interesado. Nosotros pedimos que se nos comunique cómo está el ambiente, cómo está la legislación que regula la situación de estas personas, para tener información y poder hacer una acción global, no una acción de mirarse el ombligo, sino una razón mundial. Yo me pongo la meta muy alta. Veremos a ver dónde llego. He contratado con la empresa de COVAC, para ver cómo te puedo yo llegar a ser beneficiado de los fondos que ellos destinan a ayudas. Entonces, saber cómo. También con otra asociación que hay aquí, que está muy bien organizada, porque la idea es que la asociación funcione como una empresa. Bueno, lo que decía, bueno, lo primero un poco reconstruir la coral, reconstruir la asociación. Y bueno, como decía, en la página web, aprosmen.com, cualquier persona interesada, cualquier persona curiosa. Puede estar de seguidor, de amigo, tomar un café con el presidente y paga él. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. El Ayuntamiento de Pozo Blanco consigue la autorización de vertidos de la depuradora tras 12 años de espera. La Junta destina a Córdoba más de 13 millones de euros dentro de la iniciativa AIRE. Activado el plan de prevención ante altas temperaturas. Andalucía pide al Ministerio que se concentre en evitar el recorte de la PAC que plantea Europa. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco y Comarca. Este virus lo paramos entre todos, se queda muy poco, pero todavía no hay que bajar la guardia. ¡Gracias! ¡Gracias!